Eh, eh, estás escuchando, L.H. Mejía, M.A. de infierno está en la casa, aquí yo me iré a cenar, siempre le pido al de arriba que ilumine mi camino, que no me deje solo aunque ya me mire perdido, acepto lo que me toque, soy gallo fino, también pido una disculpa por lo cabrón que he sido, aunque nada es sencillo, de corazón lo sé, gracias por todo el brillo, yo nunca me rajé, mala racha me golpeaba y de repente se fue, aunque anduviera colgando de un hilo nunca perdí la fe, en breve se me calienta la sangre, cada que me meto en problemas, no sé si es mandato divino, si el diablo me trae de las greñas, me dice que tope, que no sea culo, que me prenda si es que soy leña, en breve me activo cabrón, porque el barrio así nos enseña, dice que las puede, aquí se estrella, reality check, la vida no es bella, estando nublado la paso de aquellas, te pones enfrente y mi flor te atropella, gracias Dios mío, por abrazarme cuando voy a caer, aunque esté tirado, me levanto aquí, querer es poder, ya estamos maleados, no hay pedo que le vamos a hacer, soy uno de tantos cabrones que no les gusta perder, puesto pa' la misión, buscando la papa andamos en acción, si tu alma se vuelve negra, seguro que fue la ambición, siempre querer más, en busca del cash, un toque de hash, nos fuimos en flash, me futiza para el barrio, para ver que es lo que sale, no importa lo que pase, mientras la bomba no estalle, acostumbrados estamos, a caminar entre el fire, por eso es que mis perros, no esperan que yo les falle, siempre le pido al de arriba, que ilumine mi camino, que no me deje solo, aunque ya me mire, he perdido, acepto lo que me toque, soy gallo fino, también pido una disculpa, por lo cabrón que he sido, la canada es sencillo, de corazón lo sé, gracias por todo el brillo, yo nunca me rajé, mala racha me golpeaba, y de repente se fue, aunque anduviera colgando de un hilo, nunca perdí la fe, nunca perdí la fe, aunque a veces me pasé de ver, no, otra vez me levanté, después de haber caído en la mierda, yo sé que traigo con él, la pinche calle fue mi escuela, mi vida es un desmadre, pero tengo bien clara mis metas, no se me olvida de donde vengo, las cicatrices se encargan de eso, si eres chido te trato parejo, yo no me dejo de ningún pendejo, voy avanzando, lo retrocedo, la vida es así, no le hagas de pedo, a nadie le pido, a nadie le debo, los buenos ratos de recuerdo los llevo, yo no quiero el segundo, yo quiero el primer lugar, donde veas el humo seguro que ahí está el drago, forjándose uno que no es de regular, esto es mal infierno a Monterrey y Yucatán, Siempre le pido al de arriba que ilumine mi camino, que no me deje solo aunque amé, mire perdido, acepto lo que me toque, soy gallo fino, también pido una disculpa por lo cabrón que he sido, acá nada es sencillo, de corazón lo sé, gracias por todo el brillo, yo nunca me rajé, mala racha me golpeaba, y de repente se fue, aunque anduviera colgando de un hilo, nunca perdí la fe, y de repente se fue,